El caso Enriquez Negreira sigue en plena ebullición. La UEFA y la FIFA están ahí y advierten que puede sancionar, que para ellos no hay prescripción. Esto es un daño irreparable, pase lo que pase al final, es un daño irreparable todo lo que está pasando, tanto al Barça como al fútbol español. De hecho, se está pidiendo máxima transparencia por parte del presidente del gobierno, por parte de la federación, de la liga, de la agencia tributaria, de la fiscalía. Y esto tiene, me dicen algunas personas que saben muy bien de qué va toda esta historia, que cuidado, que a lo mejor esto es la punta del iceberg y que esto puede terminar como el rosario de la aurora. Daño irreparable, supuestos informes que no aparecen, hablan de supuesta corrupción entre particulares, amenazas al club por parte de Enriquez Negreira, que ahora ha destapado el mundo, una de ellas, en donde parece ser que hay unos supuestos pagos irregulares. A Josep Contreras, ex directivo del Barça, de la época incluso de José Luis Núñez. Por cierto, este ex directivo fallecía el día 25 de diciembre del año pasado, del 2022. Este ex directivo habría prestado diversos servicios educativos y deportivos desde 2015 a 2018. Ahí estaba Bartomeu. Lo digo porque Bartomeu va diciendo, yo me he encargado de finiquitar el tema con Enriquez Negreira. Sí, en el 2018. En el 2018. Y los que pagaste, los pagos de los años anteriores, esto no lo cuentas. No, yo finiquité el tema. Es Laporta el que... Si Laporta pagó esos casi 600.000 euros y se demuestra que es así, le vamos a pedir la dimisión, aunque debería dimitir él. Como habría que reprocharle a Gaspar, que cuando le preguntan dice que no sabe absolutamente nada, pero ya están admitiendo desde la propia administración tributaria, que empieza desde 2001 y en 2001. Que sepamos, era Gaspar el presidente, Gaspar, Laporta, Sando Rosel, Bartomeu... Pero yo finiquité, dice Bartomeu. En fin. Bartomeu, hijo mío, no das una. Has metido al Barcelona en una serie de follonas que el resto de presidentes estén implicados y se demuestra que es así, tendrán que dar explicaciones. Tendríais que dar todos explicaciones, coño. Todos. Estáis tardando. O, si es mentira, una denuncia y una querella en el juzgado, inmediatamente, que de momento que sepamos no se produce. O vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pero esto es terrible. Lo primero que tendría que haber hecho Bartomeu es explicar públicamente todo lo que ha pasado. Como el señor Gaspar, si está implicado de verdad, como el señor Laporta, si está implicado, como el señor Sando Rosel si está implicado. Y si esto se demuestra que es así, pues... Y en estos momentos, Laporta es presidente, dimisión absoluta. Más que salir y decir, esto es que es... No nos conviene ahora porque el Barça está muy bien y va al líder y lo hacen por este motivo y tal. Esta noticia sale para hacernos daño. No, no. Ese no era el comunicado que usted tendría que haber dado. Tendría que haber explicado qué es lo que ha ocurrido y si usted está en esta historia o no. Que están diciendo que usted también pagó y que de los ciento y pico que pagaba Gaspar a los casi seiscientos mil euros que se infló esas facturas eran en tiempo de su mandato, señor Laporta. Esto es lo que hay que explicar. Y está tardando. Si no hay denuncias, si no hay querellas contra toda esta información, que ahora lo van a investigar con una empresa externa. Muy bien. Bueno, este señor, Josep Contreras, según dice la información del Mundo, había ganado setecientos veintiocho mil cuatrocientos veinte repartidos en diecinueve facturas. Por cierto, descanse en paz a Josep Contreras. También es... mala pata que el hombre no pueda defenderse. Y no me parece justo. La información la saca el mundo. Todo esto que está pasando, todo esto que está pasando, irrita a cualquiera. Aquí ya no es cuestión de ser culé ni ser de un equipo o de otro. Aquí es pedir la verdad, la transparencia. Esto no tiene sentido. Si se demostrara que todo esto es verdad por un juez, que paguen lo que tengan que pagar. Y si nos tienen que sancionar desde la CIFA o la UEFA, pues nos tendrán que sancionar. Yo quiero que el Barça gane, pero quiero que gane siempre en buena lid. Quiero que el Barça sea el mejor, pero quiero que sea en buena lid. No quiero trampas, no quiero favoritismos, no quiero mierdas por alrededor. Y si esto al final se demuestra que hay irregularidades, tendremos que pagar con todas las consecuencias. Todos los que han colaborado y todos los que han estado implicados. Evidentemente. Pero esto es un escándalo y es una poca vergüenza de confirmarse, porque ya saben, presunción de inocencia, siempre lo digo hasta que el juez no lo dictamine. Algunos ya están juzgando y están ya poniendo a la gente y señalando a la gente. No, yo digo supuestamente todo. Pero si esto se demuestra que es así, que caiga quien tenga que caer.